Gracias por hacer este espacio. Gracias por hacer este espacio. Ahora no quiero ver. Este es el espacio albito. Te ves que el sábado se llena. Este es el espacio albito. Este es el espacio albito. La blanca es más suave que la amarilla. Este es más suave. Este es amarillo. Ah, este es amarillo. Este es más suavito. Ve como estoy ya lleno de pica. Increíble.